¿Qué tal mis gente? Hoy estamos aquí todos reunidos en ICE, la pista de patinas de sobre. Como pueden ver, estamos Torreños y Daniel que llegó tarde. Pero vinimos a ensayar, ya que este miércoles 23 de diciembre va a estar un programa en vivo porque estaremos participando en lo que es la Navidad contigo. Así que Marco, vamos a practicar porque no queremos pasar nuestra pena. Yo quiero saber cuántos nos vamos a caer. Yo estoy segura que tú vas a ser chico. Trabaja. No, yo no, yo sé patinar sobre ellos, lo sé. Trabaja. Bueno, ¿están listos chicos? Vamos a patinar sobre ellos, ¡sí! ¡Sí! ¡Están bonitos! Vamos a ver qué pasa. ¡Viva la pista de Marcos, es, o, a! Bueno, señoras y señores, seguimos con mucho más acá en la pista de patinar. Y ven para acá, Chowee, por consulta que el señor Gio tiene dificultades y problemas. Aquí hay de cierto que vamos a necesitar unas tablas 4x4 para poder ponérselas en los pies porque no hay patines que quepan en esa pata de jedi. Yo soy molesto porque me hacen venir acá sabiendo que no tienen patines de crieguele. Yo estoy 15 y me van a dar unos patines de 12. ¿Qué tal presumiendo? ¡Ay, soy 15, soy 15! Señor Ramiro. No, no son zapatos, son canoas. Yo estoy 15 y me van a dar un paseo. Yo soy un piso donde existen las patines de 4x4 para poder ponérselas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que enseñar, los que tienen que enseñar son Adrián, Daniel y Ramiro. Así que ya vamos a estar viniendo el resto de la semana, pero recuerden, este miércoles 23 de diciembre vamos a estar aquí en vivo transmitiendo la señal de calle 7 Panamá. Porque vamos a estar en el evento de una novedad para todos, así que lo esperamos. ¡Chao! ¡Qué me pasó! ¡Qué me tiró eso!